Hola chicos, buenas noches. Aquí ya tenemos unas actividades de la maestra Diana. Y si ustedes observan, aparecen dentro de su clase. Son dos actividades. Pueden ustedes ingresar desde aquí a cualquiera de las dos. O se van a dar clic aquí arriba donde dice trabajo en clase. Y aparecen las dos actividades. Si ustedes observan, dice la fecha de entrega, 25 de marzo, 25 de marzo. ¿Cómo lo van a realizar? Bueno, la forma como lo van a realizar, ahorita vamos a verla. Vamos a entrar a la primera actividad. Le damos clic donde está la actividad. Y aparece, dice, deben enviar dos fotografías de un producto creativo. Les da las especificaciones y les da un archivo PDF que es el que les va a servir como base. Ustedes le dan clic donde dice ver tarea. Y ya aparece la tarea. Cuando ustedes la realicen, porque aquí les están pidiendo dos fotografías y ya tengan sus dos fotografías en su computadora. Le dan clic aquí donde dice agregar o crear. Y ustedes aquí le eligen archivo porque es donde va a estar su fotografía. Le da clic donde dice seleccionar archivos de tu dispositivo. Y ustedes, pues, van a elegir el archivo. Yo voy a elegir dos fotos de las que sean. No voy a dejar. No tengo ninguna foto. Bueno, ustedes eligen sus fotografías. Que las deben de tener guardadas. Es que yo no tengo ninguna foto. Pero bueno, eligen su fotografía. Y aquí mismo les dice agregar más archivos. Le dan clic. Y seleccionan, pues, su otra fotografía. Voy a elegir aquí. Recuerden que les están pidiendo dos fotografías. Ya que tengan las dos fotografías, le dan clic en cargar. Y ya le di cancelar para que no se envíe. Si no, la maestra Diana va a ver lo que yo envíe. Entonces, y van a observar ustedes cómo están sus, este, su tarea. Cualquier situación, por favor, me la comunican. Esta tenemos hasta el 25 de marzo. Bueno, si ustedes de aquí se quieren regresar. Bueno, aquí tenemos otra vez donde dice orientación educativa. Se regresan. Y, bueno, pues, ya podemos ver otra vez el foro de novedades. Si ustedes dan clic aquí en trabajo en clase. Aquí arriba aparece calendario de Google. Ustedes le pueden dar clic ahí. Y les van a aparecer todas las tareas que ya tienen destinadas. Y en qué fecha para que ustedes se vayan organizando. Dejen que cargue el calendario. Ahorita se supone que tenemos una pared para pegar para el 25 de marzo. Tengo un poquito de encargar el calendario, pero bueno. Si, si.